Gameteros, queda poquito más de una semana para el Mundial, pero no nos adelantemos. Vámonos con las gametictas. Jalan busca ayuda para entenderle a Guardiola. Jalan está aprendiendo español, pero no para irse al fútbol de España, sino para entender un poquito mejor a su entrenador Pep Guardiola. Según el diario ASS, este es el motivo por el que el delantero noruego aprende este nuevo idioma. Y no gameteros, esto no es un guiño al Real Madrid. Messi comanda la convocatoria. Argentina por fin ha revelado quiénes son sus elegidos para ir al Mundial. Con Lionel Messi liderando todo el equipo, hay algunas sorpresas, otras ausencias por lesiones y los invito a que vean nuestro video de cuáles son las extrañas peticiones del albiceleste en Qatar. Mbappé se quebró. Kylian Mbappé no la pasó nada bien después de fallar un penal contra Suiza en la Eurocopa 2020. En una entrevista con Sports Illustrated, el crack del PSG reveló que pensó en dejar la selección por los insultos racistas que recibió tras ese fallo. Más convocatorias oficiales. Esta mañana salieron muchos convocatorias finales para el Mundial, donde sin duda se destacan las de España que se llenó de polémica por los ausentes como Thiago y Aspas, Holanda, Serbia y Senegal. Y que creen, Sadio Mane sí está en la lista. Con las convocatorias que han publicado, ¿ustedes quién creen que pinta para campeón?